Hola chicos, hoy les traigo un video muy especial sobre Miraculous Ladybug. Hace una semana pudimos ver el capítulo completo de Gary Gose. Muchos de nosotros no pudimos estar presente en la Comic Con durante su estreno. Se suponía que solíamos ver una fracción del episodio. Sin embargo, el panel decidió mostrarnos el capítulo completo. O al menos a las personas que se encontraban en la sala. Muchas personas dentro lograron capturar imágenes del evento. Esto nos ayudó a poder conocer la historia. A partir de ese momento, gran parte del fandom espera con ansia su estreno en Full HD. Aunque su aparición fue breve, el capítulo nos trajo nuevas y emocionantes revelaciones. Por eso hoy les traigo un video con todos los pequeños detalles e información que se pudieron perder del episodio. Así como las posibles teorías que trajo el capítulo. Así que sin más, ¡comencemos! El capítulo se centra bastante en Kagami. Conocemos desde el inicio el tipo de relación que tiene con su mamá. En capítulos anteriores, vimos lo estricta que puede llegar a ser. Al igual que Gabriela Grass, ella le toma mucha importancia a la imagen de su hija. Durante la conversación con Kagami, su mamá le deja en claro el tipo de comportamiento que debe de tener. El tipo de amigos que le conviene. Además de aconsejarle que deje de lado juegos irrelevantes. Este tipo de aislamiento lo hemos visto antes. En este aspecto, la relación de Adrian y su padre sigue el mismo patrón. En este caso, Gabriela intenta proteger a su hijo a toda costa. Incluso si eso significa privarlo del mundo. A los ojos de Kagami, Adrian y ella tienen mucho en común en cuanto a padres. Entre todos los personajes, hay muy pocas que puedan comprender la exigencia que tiene con ella. Durante la conversación entre Kagami y su madre, aprendemos un poco más sobre la razón de esta exigencia. Cuando ella falla en pelea, su mamá le recuerda los logros de una guerrera llamada Ikari Gose. En este aspecto, su mamá compara los logros de la guerrera con Kagami. Esto lo hace con el fin de que mejore. También podemos apreciar la habilidad en pelea de su mamá. Vemos como vence fácilmente a Kagami y es aquí donde le mandan un mensaje a su celular. Desafortunadamente, su mamá quiere que evite participar. Es muy raro que Kagami desobedezca a su madre, pero lo logra hacer. Llega a grabar la voz de su madre para que el carro la pueda llevar a donde desee. Más adelante, vemos como el concurso funciona. Todos tienen pistas que los guía de un lugar a otro. Y el punto final es llegar a Adrian. El cual, irónicamente, pretende ser una estatua. Vemos durante todo el recorrido que Kagami busca alguna conexión con Marinette. Trata de ser sociable con ella. Le empieza a preguntar sobre su temporada favorita, las cosas que le gustan. Lamentablemente, Kagami es demasiado directa. Hasta el punto de llegar a ser cortante con Marinette. Hasta llega a preguntarle su tipo de sangre. Llega a darle un test completo para saber sobre su personalidad. La última pregunta que le da es un caso hipotético sobre una situación común. Vemos que durante todo el tiempo que conversan, Kagami trata de analizar el tipo de persona que Marinette es. Y realmente se puede ver que la interacción entre ambas no está funcionando. Kagami no llega a notarlo, pero Marinette no tiene la intención de ser su amiga. Lamentablemente, Kagami se da cuenta de esto de la peor forma posible. Lo único que salva su relación es el intento que hace Marinette por no meter a Kagami en problemas. Después de reconocer su error, Marinette no duda en verla como amiga. A pesar de todo, la personalidad de Marinette le parece entretenida a Kagami. Ella se da cuenta de que no es una mala persona. Vemos el momento exacto cuando la comatización deja de tener efecto en Kagami. Este momento es interrumpido por Hack Mod y la comatización que le hace a la mamá de Kagami. Debido a la comatización, no llegamos a ver la reacción de Kagami más a fondo. Mientras Marinette inventa excusas para salvarla. Kagami solo se queda observándola. Vemos una pequeña sonrisa en ella. A diferencia de sus otras sonrisas, esta se siente genuina. Un poco entornecida por el gesto de Marinette. En cuanto a primeras impresiones, Kagami puede llegar a ser pretenciosa y egocéntrica. Eso se parece mucho a lo que Marinette pensaba originalmente de ella. Todo está bien. La forma en la que habla, sin ninguna emoción acompañante, resulta un poco sorpresivo para los demás. Ella no se inmuta de decir algo, porque no comprende la ofensa detrás de sus palabras. Esto lo podemos notar durante el test que le hace a Marinette. La describe como una persona despistada de poca confianza. Vemos en capítulos anteriores que esta frase afecta la autoestima de Marinette. Hay que entender que Kagami no entiende por qué esta expresión sería un insulto. En cuanto a Marinette, ella llega a comprender mejor la honestidad de Kagami. Se da cuenta que ella necesita socializar un poco. Ese tipo de interacción entre ambas puede verse mejor en el futuro. Según la lista de reproducción, Ikari Gusten viene justo antes de Time Tower, Party Crusher y la marionetista 2. Lamentablemente no hemos podido ver ningún indicio de amistad entre Marinette y Kagami. Esto puede significar que no se ha vuelto tan cercana como pensamos. O lo más probable es que se mantengan en contacto a través del celular, etc. Sería muy interesante ver cómo se llega a desarrollar esta amistad. Si es que vemos un poco de este en los capítulos que se aproximan al final de temporada o no. A partir del episodio Ikari Gusten, han surgido varias teorías en base a esta amistad. Una de ellas tiene que ver con Chloe. Es posible que Ladybug se encuentre en la necesidad de darle el Miraculous del Dracón de Kagami. A pesar de rechazar la ideal inicio, Marinette no tenía ninguna opción. Esto puede llegar a enfurecer a Chloe. Ella al igual que Kagami tiene su identidad descubierto por lo que no puede volver a ser Queen Bee. Si observa que Kagami recibe un trato especial, Chloe es capaz de akumatizarse por voluntad propia. Esas son las especulaciones de lo que podría pasar en el último capítulo de la temporada. Lo más probable es que la akumatización de Chloe sea más como una prueba de lo que puede pasar a un superhéroe cuya identidad es descubierta. Sabemos que Akumat va a akumatizar a los padres de Chloe en específico. Durante toda la temporada se han presentado más y más portadores. Observamos que uno de los objetivos de Gabriel a Gress es descubrir los secretos del libro. Cada batalla con Ladybug y Shanoa le da más información a Akumat, quien ha sido capaz de descifrar los poderes de los Kwamis. Durante esta temporada, Gabriel ha sido capaz de estudiar a los nuevos portadores. Vemos en el episodio Party Crusher que instruye al akumatizado para evitar el poder de Vipérium. Esto puede explicar por qué los akumatizados se vuelven más poderosos en cada batalla. Ahora que ya sabe la identidad de Chloe, puede usar sus conocimientos para atraer a los nuevos portadores. Utilizando de algún modo los padres de Chloe como carnada. Ladybug ha explicado incontables veces que revelar tu identidad traerá consecuencias sobre los que más quieres. El final de la temporada puede que se trate sobre eso. Como la irresponsabilidad de Chloe provoca una gran pelea entre Hakkmod y Ladybug. Es posible que ella caiga en el plan de Gabriel. Esto provocaría que Ladybug recluya a los nuevos portadores. Es posible que esto es exactamente lo que Hakkmod quiere que haga. Puede que durante la pelea se revelen las identidades de dos fue héroes como Reyna Rush y Karapazé. Es decir, de la misma forma que Chloe, Kagami se encuentra en gran peligro. Marinette decide quitarle inmediatamente Miraculous pero no hizo lo mismo con Chloe. Si el final de la temporada trae consecuencias para Chloe, puede que veamos a Kagami tener una situación similar en una futura temporada. No sabemos mucho sobre su familia, pero Hakkmod es capaz de utilizar a Adrien como carnada. Solo si esto significa poder al fin obtener los Miraculous de Chat Noir y Ladybug. Y esto ha sido todo chicos. No se olviden dejarme en los comentarios lo que piensan de la amistad entre Kagami y Marinette. ¿Qué clase de teorías tienen para futuros capítulos? Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye Miraculous. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!